Vamos a tomar otra perspectiva en cuanto a lo que creemos de los extraterrestres Porque siempre pensamos que son terribles con nosotros Pero tal vez tenga una prueba irrefutable cuando ya tengo los mails en mi mano De que también nos pueden proteger Por favor, observa esta joyita, este video, Vito y mis queridos telespectadores Del 1 de noviembre del 2002 Mira, poco andar este video del cometa Ya vemos que se comienza a desintegrar Los científicos decían por qué pasaba eso Y alguien dijo, pero observen, ahí sobre la cola del cometa hay un ovni Y él desintegró el cometa Vamos a verlo nuevamente y ahí tenemos la imagen entonces del cometa que está íntegro, ¿no es cierto? Y luego a poco de andar comienzan a diseminarse los trozos Y ahí está señores y señores, el ovni, el objeto volador no identificado Que parece Vito destruyó esa amenaza para nosotros Cuando tantas veces pensamos que son enemigos nuestros, que nos abducen Que incluso preparan una invasión masiva dentro de poco Aquí hay una prueba, tal vez Vito, de que ellos tienen buenas intenciones Y que incluso nos protegen Mira, y nos venían a proteger, ¿por qué? Porque eso podía caer encima de alguna ciudad Podía caerle encima a la gente Como podía caer en estaciones faciales Mira, la envergadura del cometa no la tengo Pero tratando de hacer al ojo el tema esto de las mediciones Creo que es bastante, bastante grande Entonces el daño iba a ser tremendo Recuerda que un meteorito o cometa del tamaño de un estadio de fútbol Cayó sobre el Golfo de México hace 60 millones de años Y posiblemente sea esa la destrucción masiva de los grandes dinosaurios Ay, ¿por eso el Golfo es tan grande? Claro, pero un meteorito de fútbol solamente, digamos, entre comillas De unos 100 metros de largo Que es más o menos el diámetro, o sea, la longitud de un campo de fútbol Como el estadio de la Universidad de Chile Ahora hay otra teoría Que también es muy interesante, mi querido Ratzila Tal vez esa nave no corresponda a un extraterrestre Sino que a un astronauta del futuro Que viajó en el tiempo, ¿no es cierto? Para destruir esta amenaza Y yo también la pesco Yo también le pongo mi dedito arriba a esa teoría Porque también me gusta mucho ¿Qué pasó, Ratzila? No, estaba diciendo cosas Perfecto Y ahora a continuación, queridos telespectadores Tal vez les voy a mostrar una imagen más perturbadora de las que yo he mostrado acá Y los amigos de los anuales me pueden incluso increpar Pero les pido calma Porque este video, Vito, déjame ver acá Porque tengo los registros ¿Qué cosa? Tiene nada menos que Un millón 314 mil visitas Así es ¿Cuánto fue? Es el perro Un millón Sin cabeza Que sigue moviéndose Por favor, corre video No es lo que aparece Queridos padres que también están presenciando Por favor, vean esta imagen Todos estaban estupefactos Dolidos Porque este perro se movía al estar muerto sin cabeza Y todos estaban convulsionados Sin embargo, les pido un poco Les pido un poco de tranquilidad Porque lo que ocurre en realidad Es que se estaba rascando en las costillas Es solamente un acierto Y te quiero contar las reacciones de los blogueros Muchos se sentían como en las nubes Se sentían en el paraíso Del regocijo que les causó De que esta imagen no representaba Evidentemente a un perro sin cabeza Que aún se movía Que se veía tétrico Sino que a un quiltro que se rascaba Y que nos hacen las gracias todos los días Estos perros Que son de lo más buena onda Los quiltros, por favor Si es que tú ves uno al lado tuyo Pa' la casa al tiro nomás Porque va a ser tu amigo Oye, y mira Bueno, Rachila No sé si con esto aprendió algo Oye, pero está como tirado para allá Uy, se está empujando la cabeza Rachila, ¿qué está haciendo? Si no, no se saca la cabeza a ese No se la va a sacar ahora ¡No! ¡Está haciendo fuerza para sacarse la cabeza! ¡Nunca se sacó la cabeza! ¡Está haciendo fuerza para... ¡No, roedor! ¡No! Si te acabamos de mostrar que era solamente Una mirada De otra óptica ¡No! 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 ¡Pero Rachila! ¿Cómo es posible?